En el capítulo anterior nos fuimos a Walmart a comprar, pero ¿para qué Geraldine? Pues tenemos la misión de llevarle alimentos a la familia de Eliseo, así que acompáñenos en este video, ¿verdad? Que verán a continuación, porque estaríamos escogiendo todos los productos que vamos a llevar luego a la casita de Eliseo. Así es que no se pierdan la reacción en este video, aquí en Youtubero Salvadoreño. Siempre voy a dar lo mejor de ti, el Salvador. Bienvenidos amigos a un nuevo video más acá en el Youtubero Salvadoreño. Estamos nuevamente, ¿dónde Geraldine? Estamos acá cerquita de la casa del niño Eliseo. Y hoy nos hemos reunido todos, porque le llevamos una sorpresa. Sí, así que traemos esto gracias a una familia de suscriptores que vimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Compartimos la familia Hernández, creo yo, ¿verdad? Sí, cuando vean este video, pues ahí se van a dar cuenta de todas las cosas que les llevamos. Así que queremos darles las gracias, porque en ese momento que nos reunimos con ellos, pues sintieron, ¿verdad?, la necesidad de apoyar mucho a este niño y a toda su familia. Así que bueno, llevamos suficientes provisiones en alimentos. Aquí nos acompaña la Dina Channel. Y ahí está el Chepe con sus ánimos al 100%. Ahí está, aquí está, todas las ayudas del gobierno, gracias. Nada, no van a escuchar. Nada que ver. Pero bien, lo importante es que aquí vamos de camino. Si usted no ha visto la historia de Eliseo, en la descripción de este video se lo vamos a dejar. Mientras tanto, amigos, para darles una referencia, Eliseo nació con unas deformaciones en sus extremidades y vive en unas condiciones bastante, bastante críticas, donde usted que está viendo este video, lo invitamos a que se pueda sumar. Nosotros, como youtuberos salvareños, gracias al ruso, un amigo que tiene un restaurante sobre la carretera Panamericana, nos compartió este caso. Y ahora ya el equipo del youtuber salvareño ha venido acá por tercera ocasión a la casa de Eliseo. Bueno, pues, observamos que para llegar necesitamos caminar un par de metros en una pequeña ladera. Ya acá estamos llegando a la casa y vamos a ver qué tal, cómo están. Vamos a ir de primera mano. Buenos días. Buenos días, Pacha. Gracias. Hola, hola, hoy sí estás mejor. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Hola, hola. Buenos días. Miren, aquí venimos con unos presentitos, miren. Hola, buenas. Aquí. Ah, esa mesa. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, bien, ahí viene Geraldine, un poco convalesciente del golpe, pero ahí viene. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya te sentís mejor? ¿Estás? Sí, la espa. Ya está hasta con colorcito. Sí, está bien mala, ahí está Eliseo. ¿El Eliseo? Ay, está, ve. Yo me he hecho Eliseo, bebechándose la lechita en la mañana. Sí. ¿Ahorita está llenando los barriles? No, estoy flacando agua porque estoy estampavando. Ya miren, aquí está, ve. Hola, Eliseo. Está tomando su ator de Incaparil, ¿no? Ah, ator de Incaparil. Incaparil. ¿Y tú ya tomaste? Sí. Ah, vaya. Vaya, vaya. Pues hay que recapitular la última vez. Los encontramos enfermitos, ¿verdad? Sí, estaban bien enfermos. Los dos estaban con fiebre y pues estaban bien melitos, ¿verdad? Y tal vez vamos a dejar ahí unas imágenes para que vean. La visita fue bien rápida porque pues sí era de entender, ¿verdad? Pero como traíamos algunos obsequios, solo se los entregamos. Y pues, este, me alegra ver la fiesta bien porque ya está colorcito, tío. Ah, vaya. Así que, José, ahí está la cámara para que me ayudes con unas tomas de apoyo que vamos a colocar en el video. Y ahí está Eliseo. Que hoy nos, acá nos reciben en su casita, ¿verdad? Sí, se lo voy a cambiar, que no se ha querido cambiar. Ah, no se ha querido cambiar. Ok. Mientras tanto, Geraldine, coméntanos qué traemos acá para la familia. Bueno, cuando ya se ve este video, ustedes van a poder haber visto uno donde estuvimos en el súper comprando todos los productos que creíamos que le podían servir a la familia. Entre ellos también incluí algunas pastillas porque... Ah, eso te iba a preguntar. Sí, porque la vez anterior sí estaban con fiebre. ¿Verdad? Gracias a Dios, pues, no fue nada, no fue COVID, no fue dengue. Así de que, pues... Pero sí pensamos que era necesario, ¿verdad? Que tuviera eso. También traemos otros productos que son de canasta básica. Hay frijoles, arroz, azúcar, sal, pan de caja, huevos, así como lo que tiene vino. Leche, leche y otros productos así como cereal, ¿verdad? Que también a los niños le gustan. Le gustan. Así que es una tibia. Más o menos, ¿para cuánto tiempo crees, cálculas, que pueda durar todo esto? Para la familia de ellos, obviamente. Tal vez para unos 10 o 12 de ellos. 10 o 12, ok. Pero eso es gracias a este matrimonio que encontramos, ¿verdad? Y que les nació poder ayudar. Así que venga para acá. Te vamos a hacer entrega oficial, ¿verdad? Acá de todo esto, esta dotación de víveres que se les trae. Entre ellos, Gerardín, ¿le puedes explicar ahí? Bueno, yo les decía acá a los amigos primeros que vienen productos de primera necesidad. Como que va a bajito, azúcar, arroz, frijol, leche. También se ha incluido pan de caja. Viene café, huevos, cereales para los niños. Hay algunos productos también como para saborizar la leche. Se incluyen galletas, pasta. Y por aquí vienen, hay una coseta de aminofén. Me acuerdo que usted le había comprado, o sea, su esposa le había comprado bai-climba. Sí, pero sí que con eso estuvo. Ajá. En ese mismo día se habitaba en la taza y ya no tenía nada. Sí, así que siempre viene ahí el bai-climba y viene la acetaminofén también para que, pues, no lo tome de sorpresa porque ese día los niños estaban con fiebre y no había una pastillita en la casa, vea, se terminó fiebre. Así que siempre ahí le pensamos en traerse al lugar. A ver si vení, pues, ¿cómo te llamás? Vení. Vení para acá. Aquí te traemos algo a ver si te gusta, mira. Mira, de lo que es. Mira, mira. No sé si te gustan las palomitas. Sí, me gusta. Ah, mira. Se puede que las compartas con tu hermanito allí, mira. Sí, mira. Así que, y también en la mañana, mira, te pueden dar esto, ¿verdad? Así que. No en la mañana, sino que todo el día van a pasar a ellos. ¿Les gusta? Sí. Ah, mire. Yo lo que les gusta es pasar a la comienda con los churros. Ah, de veras. Bueno. Qué bueno porque estábamos hablando con Dina que vienen tres bolsas de leche. Entonces, para que ahí tenga para varias veces, ¿verdad? Están metando. Sí, ellos aún así pasan cuando tienen. Cuando hay que comer. Cuando hay, siempre les regalan, hay veces así, es lo que hacen es comérselos así. Ya. Hasta sin leche se los como. Vamos a ver. Mira lo que te traje. Él dice. Sí. Se cayó. Solo rísta, le das. Vení, mi amor. Si quieres. Ahí viene. Mira, mira. Y los zapatos. Y los zapatos. Ya te dije que no me hagas saber qué hagas. Mira. ¿No querés? Agárralo, pues. Ah, sí. En una persona ya. De zapatos. Para que lo probes. Pero ya en un plato va para comerlo. No, mira. Ahorita tu hermanita ahí, mira. Agarra. Mira lo que te han traído también. Mira. Agarra, va. Agarra con la mano ahí. No hay ni cuál. Agarra. Ay, qué rico. Mira. Agarra, agarra. Agarra todo aquí. Sí, la idea es que se ha traído para que lo coman, ¿verdad? Gracias. Ahí lo único que... Yo creo que eso no va a durar todo el día. Eso rapidísimo se va a ir. Pero la idea es que lo disfruten ellos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo, miren, cómo... ¿Normalmente algunas veces así anda el liceo? Sí le gusta andar a él. Porque sí tiene la... Se siente más cómodo. Ajá, tiene la bota, tiene zapatos, pero a él no le gustan. Ajá, ya. Yo creo que ya es herencia de familia también. Ah, de veras. ¿A usted le gusta andar así también? No. ¿A el papá? Un poquito, pero a la hermana de mi esposo nunca le gustan los zapatos. Ah, ¿de veras? Sí. Ah, bueno. Entonces, ahí que agarre más el liceo. Ahí que agarre. Entonces, agradecidos con la familia que ha dado todo esto, pues la idea es traerles un poquito de alimento. Y, bueno, ¿qué les va a decir a ellos? Yo les agradezco mucho que Dios les bendiga y que les multiplique, que nunca les falte el pan en su mesa. Y que nunca les falte a ellos este amor para las personas que yo veo que tienen amor para, por ejemplo, para el liceo, porque le has mandado muchas cosas. Y muchas gracias para todos los que han ayudado. Bueno. Mire, nosotros estábamos analizando alguna situación. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Vaya, mire, la última vez que, ¿cómo se llama? Una de las últimas veces que vi que usted podía hacer unas cositas de chicharra, ¿verdad? Y nosotros teníamos la propuesta de ver si le traíamos una freidora para que usted pueda salir. Yo sé que no le queda cerca porque hay que tomar en cuenta, amigos, que, ¿cómo se llama? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, hay que tomar en cuenta... Espérame. Solo que le bajen. Gracias. Hay que tomar en cuenta que ellos viven un poco retiradito de la casa, de la carretera. Sin embargo, nosotros somos de la filosofía de que no hay que darles solo el pescado, ¿verdad? Sino que hay que darles, digamos, la herramienta para trabajar o, mejor dicho, en este caso, simbólicamente, digamos, ¿cómo se llama esta cosa? Para pescar. Para enseñarles a pescar, o sea, acuerden que nada es para siempre, ¿verdad? Nada es para siempre, pero estamos interesados en dejarle un legado. Un legado donde pueda tener un mejor futuro Eliseo y, obviamente, su hermanita y usted también, por supuesto. Entonces, estábamos pensando en darle una freidora con todo, con todo. O sea, no solamente en la freidora, sino que con todo el capital necesario que se necesita, accesorios, aceite, insumos para que usted inicie el negocio, si usted lo desea, y poder salir a vender. Pues sí, y ya no ser empleada, sino una emprendedora. La gran ventaja que usted tuviera es que usted no le va a deber nada a nadie. ¿Me entiendes? Todo fuera ganancia, ¿verdad? O sea, compraríamos el aceite, compraríamos todo, y eso mismo, cuando usted lo venda, sacar un poquito de ganancia y lo otro volverlo a invertir. Entonces, pero queríamos saber si a usted le interesa, pues, porque una cosa es no proponerlo, ¿verdad? Y otra cosa es que usted lo quiera, esté dispuesta a hacerlo, porque tampoco nos la vamos a obligar, ¿verdad? Pero sí, cuente que nosotros somos como las golondrinas, vamos a ver de paso, ¿verdad? No nos vamos a quedar mucho tiempo en este proyecto. Pero quisiéramos saber qué opina usted al respecto. Me piense de que, o sea, me he quedado así como en shock, ¿verdad? Porque la cosa es que, fíjese que yo ya intenté, he intentado bastantes veces poner un negocio, pero ya fracasé como en tres o cuatro veces, entonces digo yo que, no sé, este, me ponen en esto que, o sea, yo quisiera, sí, va. Pero al mismo tiempo tengo miedo de volver a fracasar. Una pregunta, cuénteme, ¿qué negocios ha puesto usted anteriormente? Inventar de fruta, inventar de platos típicos, que es como julka, pasteles, empanadas. O sea, todo eso yo lo puedo hacer, el problema es que, como siendo, como este, uno siendo propio, hay veces si uno no sabe invertir, o no sabe cómo, hay veces, este, no saca uno la ganancia ni el dinero, y entonces ahí es donde uno se va en fracaso. Ya. Por esa razón es que, ya, me da miedo volver a intentar poner otro negocio. Y ya. ¿Y a dónde lo puse? Aquí. En la casa. En la casa. Pues no se ha fijado que algunas veces hay mujeres que salen con sus canastitos. Es que sí salí a vender. Ah, ok. Por ejemplo, cuando hacía la fruta, era salirla a vender, vale. Y gracias a Dios, ese venía. Pero por ese tiempo ya se puso más cara la fruta, y este... Y entonces, este, como viene el invierno, hay veces cuesta vender la fruta. Sí. Y con lo de la yuca, pues ya se sube un poquito más, y, o sea, yo no soy de esas personas que... Debo aumentar el precio. Ajá, entonces yo, yo no, no me gusta, o sea, poner un precio bien alto. Así que, yo hace, hace como un mes estuve haciendo eso. Igual la última vez que vendí, entonces, la yuca ahí es la medida a cuatro dólares. Entonces, que equivale a un cuacal cuartillero, un poquito lleno. Que sí, le saqué, digamos, el dinero, que vale el dinero. Entonces, lo que cuesta es porque no hay limón. El limón estaba más caro, el tomate subió también, y entonces, eso es lo que más me cuesta. Y entonces, para sacarle ganancia, solo me quedaban dos coras de ganancia. Pero a mí no me importa eso, si solo son dos coras. Pero ahorita ya subió más. Ya. Bueno, por ejemplo, esas chicharritas, esas se mantienen los precios, ¿verdad? Por el... Sí, pero es poca la persona que compra aquí. Que le... Ah, ok. Ajá. Tiene que salir, va. No sé, alguna... Tiene que salir de acá de la zona, quizás, a Cojute o algo, tal vez, va. Para que haya más oportunidad de venta. Sí. Y hay que salir hasta el pueblo. Hasta el pueblo. Comprendemos esas situaciones, ¿verdad? Que no es fácil, porque muchas veces dicen, hey, eso lo pasa. Pero tienen que ustedes venir hasta acá también, a ver cómo son las circunstancias. Y por eso este video lo comencé desde allá, ¿verdad? O sea, para cómo se llama, que ustedes tengan una referencia del lugar. ¿Ya había venido tú acá, Dina? No, nunca había venido. Y de hecho, o sea, quizás de donde iniciaste el video, sí se ve que es una calle. Pero es una calle hacia un cantón. O sea, no es algo como principal. De aquí a la ciudad más importante, Cojutepeque, en carro, yo le calculé quizás unos 15 minutos. Y eso que, o sea, venimos en el carro. Ya no se diga caminando o en bujes, un poco más lejos. Entonces, ella no vive como en un lugar súper accesible. Y aparte de la carretera del cantón, también vive, o sea, no está así, pues, en frente de la calle. Entonces, yo comprendo de que sí, sí le ha costado. Y que se nota que ella ha querido también emprender. ¿Verdad? Bueno. Quizás, no sé, tal vez con alguna orientación adecuada o ver qué es lo que más se vende acá. Tal vez pueda lograr un negocio que le permita también tener una ganasita. Vamos a llegar hasta acá con este video y voy a dejar una interrogante. Y esa interrogante la vamos a contestar en el siguiente video. ¿Cómo es la condición en la que duermen tanto Eliseo y su familia? Así que, a continuación, el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy youtubero salvadoreño Amo mi país, El Salvador Soy youtubero salvadoreño Siempre voy a dar lo mejor